Mi búsqueda diaria Un devocional de Eden Wilson Towson que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Día 15 de enero Tributada Jehová, oh hijos de los poderosos, Dada Jehová la gloria y el poder, Dada Jehová la gloria de vida a su nombre, Adorada Jehová en la hermosura de la santidad. Salmo 29, 1 y 2 Nacimos para adorar a Dios. Si no lo adoramos en la belleza de su santidad, No estamos cumpliendo con la razón por la que nacimos. Comparto la idea de que la adoración es una experiencia placentera, Maravillosa, que nos humilla y nos llena de temor reverencial, En diversos grados. No se necesita un edificio para adorar. Si incendiaras el edificio de la iglesia, Y sacaras a toda la gente de sus instalaciones, No habrás perturbado la adoración cristiana en lo más mínimo. Si le impidieras a un cristiano la entrada al santuario de la iglesia, No afectarías en nada su adoración. Llevamos nuestro santuario con nosotros. Jamás lo abandonamos. No es que entremos a un edificio y allí empecemos a adorar a Dios. Si no estás adorando a Dios el lunes por la mañana como lo hiciste el día anterior, Tal vez no lo adores en absoluto. Cuando los cristianos pierden su amor por Dios, se enferman. La falta de adoración, como algo natural, espontáneo y continuo, Es señal segura de enfermedad espiritual. Cuando una generación deja de practicar la adoración en cierta medida, Afecta a la generación siguiente y a la que sigue. Hasta que el deseo real y abrumador de adorar a Dios se esfuma. Por lo tanto, la adoración que proviene de afuera jamás podrá ser sincera ni verdadera. Que toda la carne guarde silencio y con temor, temblorosa. No medité en nada terrenal, porque con bendición en su mano, Cristo nuestro Dios a la tierra desciende, exigiendo nuestro pleno homenaje. Oremos, amado Dios, acudo a ti con temor y temblor, sintiéndote tal como te me brindas. Haz que pueda conocerte en la belleza de tu bendita santidad. Amén. Amén.